El Candia, directora de ICAS Latina, ICAS Latina es la con presencia regional e internacional. Mabel, muy pero muy buenas tardes. Estás muteada, Mabel. Uy, uy, uy. Hola, hola, hola. No aparece, Mabel. Ahí le pido a Tincho que decida que la presentamos ya todo, está muteada y no aparece su imagen tampoco, así que... Pero está conectada, Mabel, la veo. Puedo explicarle. Ahí, dale. Bueno, como les decía anteriormente, ICAS Latina tiene presencia regional, es la presencia latina de ICAS Internacional. Nace en el Reino Unido en el año 1987 y se posiciona como líder global. La verdad que es una empresa que se preocupa y se ocupa de la salud emocional, con programas de asistencia al empleado y programas de bienestar. O sea, ellos están con programas de asistencia al empleado, consultoría, capacitación, talleres y seminarios, políticas y programas de alcohol y drogas, incidentes críticos, manejos de crisis, wellness, líneas de compliance. O sea, es un servicio integral, un 360, para que el colaborador, el empleado de una compañía, se sienta protegido y cuidado. La verdad que es muy, pero muy bueno. Y bueno, tenemos la suerte de tener a la directora de ICAS Latina. Acá, aquí, ahí la veo conectada, pues ya está, tengo el gusto de presentarme. ¿Qué tal? A Mabel Cambia, directora de ICAS Latina. ¿Cómo no? Yo te había presentado y no parecías, entonces empecé a contar todo de tu empresa. Tal cual, yo escuchaba, yo escuchaba, pero tampoco me veía. Así que bueno, estamos acá. Estamos acá. Gracias por la presentación. Gracias por, bueno, por este espacio también, para conocer un producto que creo que es sumamente valioso. en un espacio muy valioso también, ¿no es cierto? Que es el tuyo. Así que, desagradecida. Muchas gracias, muchas gracias por los piropos. Los piropos. Claro, claro. Bueno, Mabel, contanos cómo llegás a ser directora de ICAS Latina, ¿no? Porque está bueno tener tu experiencia, tu recorrido. O sea, está bueno que hayas integrado. Y bueno, como mujer generadora, digamos, de negocios. Porque esto está buenísimo estar al frente de una empresa que, como yo le explicaba a la gente, que nació en 1987 en el Reino Unido. Y bueno, y estás representando acá en la América Latina. Y la estamos representando desde el año 2000. O sea, que ya llevamos 23 años en la región, ¿no? Sí, sí. Fue todo un desafío. Fue un largo proceso de búsqueda. De cómo llegar a, de alguna manera, con un carácter como el mío, curioso, que transitó varias áreas a lo largo de su vida. Desde muy jovencita, muy interesada por las ciencias duras. En realidad me gustaban mucho las matemáticas. Y luego fui como cambiando. La vida me fue enseñando, me fue llevando por otros caminos, como a la mayoría de nosotros, ¿no? Y fui descubriendo en distintas actividades la necesidad que tiene la gente de ser escuchada, la necesidad que tiene la gente de ser comprendida, la necesidad que tiene la gente de ser informada. ¿Cuántas veces actuamos mal porque no conocemos el camino que nos lleva hacia las metas que tenemos? Y no es por falta de voluntad, no es por falta de criterio. Simplemente muchas veces es por falta de conocimiento. Entonces en ese camino, y sobre todo en el camino del conocimiento, el tema de la docencia siempre fue algo que me atrajo mucho en lo que confié, y sigo confiando, me he desempeñado durante muchos años como docente de psicología evolutiva, entendiendo, bueno, por qué la vida es como es un poco, ¿no? Cuánto hay de autogestión y cuánto hay de lo que, bueno, de aquello que nos lleva, que llevamos, de lo filogenético, digamos, ¿no? De aquello que como especie está esperado que desarrollemos. Y en este camino de que hay algo que sin duda está implícito, y parte de esto es la inteligencia del ser humano, ¿no? El deseo de desarrollo está en cada uno de nosotros. Entonces en ese deseo de desarrollo es a donde de alguna manera quería intervenir, ¿no? Quería intervenir en la sociedad, en la época en donde uno tiene grandes ideales y cree que son posibles llevar adelante, que es una etapa de la vida, y afortunadamente la atravesamos todos. Bueno, algunos somos más entusiastas y creemos que podemos, ¿no? Y con esa suerte de omnipotencia empezamos a buscar caminos. Y uno de los caminos me llevó en un congreso al que asistí en el año 97 a conocer a ICAS Internacional y conocer la manera en la que trabaja ICAS Internacional, y que ya estaba trabajando desde hacía 10 años, y me pareció fantástico, sobre todo por la posibilidad de unificar que con un criterio determinado y desde un lugar central uno pueda brindar colaboración, ayuda, escucha, información, todo aquello de lo que te cuento que estuve siempre muy interesada, a mucha gente, ¿no? ¿Cómo se podía multiplicar esta idea? ¿Cómo desde la idea de una persona podemos llegar eventualmente a cubrir a millones de personas que tengan la misma posibilidad de tener un asesoramiento profesional, cosa que no, lamentablemente, sobre todo en nuestra región, no es algo común y corriente, no todos tenemos la posibilidad de tener un psicólogo, un abogado, un contador, sin que no sea caro a nuestro presupuesto, ¿no es cierto? Mucha gente de nuestro país y de nuestra región, lamentablemente, siente que son cosas que están fuera de su escenario posible. Y es tan bueno porque ustedes con el servicio le pueden dar a cada colaborador de una compañía ese marco de contención, ¿no? Con un montón de servicios asociados y ahí es donde está lo rico de esto y tu experiencia volcada a este tipo de compañías que es abrazar al colaborador de una compañía y que se sienta contenido. Exacto, exacto. Y estos programas de asistencia al empleado, que hoy son no solo programas de asistencia, sino programas de bienestar, porque te imaginas que a lo largo de 30, 40 años, también la mirada sobre el bienestar del individuo se ha ido modificando, ¿no es cierto? La mirada sobre la salud mental se ha ido modificando, sobre cuáles son todos los aspectos que confluyen en el bienestar personal, en donde la salud mental es uno de ellos. Pero bueno, hay muchos otros aspectos, desde la nutrición, el estilo de vida, el descanso. Hoy son cosas que están en boca de todos, pero bueno, esto lo fuimos adquiriendo como conocimiento a lo largo de los años y a lo largo de, bueno, ensayo y error, ¿no es cierto? Sí, ¿sabes qué me tocó trabajar en el año 99? Arranqué a trabajar con Megatlón y meter el concepto, nosotros le hicimos la marca Megatlón, el marketing, la comunicación, la publicidad, durante 12 años, pero fue justo sus inicios y era el concepto, justamente era el wellness, que yo traía ese concepto para trabajarlo en Argentina, que engloba mucho de lo que estás contando ahora, pero acá lo que era un gimnasio estaba asociado al famoso Pato Vica, a los hermanos Vica, el culoso, asociado al esteroide, más que a la vida sana y a la salud, y ellos venían con un concepto totalmente disruptivo en el mercado, que era el wellness, y bueno, trabajar eso y que penetre en el mercado y en las compañías para que tengan más cápitas, que las compañías apuesten a darle un plan de que vayan a un gimnasio los colaboradores, los empleados, o sea, salvando las distancias, los que ustedes comercializan, que pueden comercializar con cápitas de las compañías, ellos lo hicimos el B2B a ellos para que consigan que muchas empresas contraten este servicio, de tener el abono, pero apuntando desde el wellness, del bienestar, el descanso, la nutrición, el cuidado del cuerpo, de la mente, el cambio de estilo de vida, la verdad que es formidable lo que ustedes hacen, y bueno, me hiciste acordar a esto. A esta experiencia personal, bueno, creo que estás hablando más o menos de la misma época, porque yo empecé en el año 2000, o sea que estamos hablando de, o sea, fue en esa época en donde tal vez este concepto empezó a tallar un poco más profundo en países, bueno, más desarrollados, ¿no es cierto? Yo este concepto lo traje del Reino Unido, vos contaste que la empresa nace en el Reino Unido, si bien también estos programas ya eran conocidos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con distintos objetivos y con un devenir más complejo, porque esto nace alrededor de los años 30, con las crisis, bueno, la famosa crisis, pero después, luego, se reproduce mucho con la asistencia a las personas que, bueno, consumían sobre todo alcohol en las automotrices, o sea, esto viene como transformándose, ¿no?, desde una necesidad, como era, qué sé yo, el día lunes en las automotrices, en donde todo el mundo faltaba, porque de alguna manera había consumido alcohol durante el fin de semana, entonces esto se empieza a transformar luego en un programa en donde se comprende que la gente no solo consume alcohol por diversión, sino que consume alcohol y consume drogas, y eventualmente consume otro tipo de cosas, o no tiene una buena, un esparcimiento saludable, porque tiene otros problemas, porque a lo mejor tiene problemas económicos, porque a lo mejor tiene problemas de pareja, porque a lo mejor tiene problemas legales, o sea, y todo esto es un combo que no te ayuda a elegir bien, ¿cierto? Y así es como se transforman estos programas en algo muy general, en donde empresas en general globalizadas, y luego cada vez más empresas nacionales, y empresas, bueno, de algunos de los países que nosotros cubrimos, con nosotros estamos, si bien la empresa está globalizada, desde Argentina manejamos toda la región latina, y también Brasil, entonces, bueno, muchas veces son empresas nacionales de cada uno de estos países que empiezan a elegir y a comprender que si uno le brinda al empleado un soporte, una atención a su empleado, y a su familia conviviente, los dos ámbitos más importantes de este individuo, si su familia, y las preocupaciones derivadas de la familia, y de las relaciones familiares, y de las conductas económicas y legales, etcétera, etcétera, y los ámbitos laborales, que son como los dos ámbitos, sin descuidar lo social, ¿no es cierto? Pero es a donde transcurre la mayor parte del tiempo del individuo, o en el trabajo, o en casa. Entonces, cuidando estos dos aspectos, brindando recursos, brindando información, brindando soporte, brindando contención, brindando distintos tipos de herramientas, seguramente este individuo va a estar mejor, va a estar más feliz, va a estar más alineado con los objetivos de la organización, o sea, son muchas cosas las que se consiguen, son esas situaciones en donde todos ganamos, que son confidenciales para el empleado, en donde nosotros hacemos mucho hincapié, y mucho cuidado en ese aspecto, porque entendemos que, bueno, que el ámbito laboral, si bien hay empresas que son muy permeables a recibir las problemáticas que tienen sus empleados, también, en algún momento, atravesar por situaciones críticas, suele dar vergüenza, uno no las comenta, o si tiene alguna situación penosa, como un hijo que está consumiendo algún tipo de sustancia, o tiene fracaso escolar, o tiene conductas que uno no sabe cómo manejar, no está bueno, no sé si está bueno o no, creo que siempre está bueno hablar con otros, pero no siempre el otro es un otro profesional, como para podernos brindar el apoyo que necesitamos. Claro, y ustedes cubren esto del colaborador de la compañía, o sea, porque, aunque tenga un problema que no sea en el marco laboral, afecta, porque es un ser humano, entonces afecta, obviamente, a esto, en su trabajo también, porque, bueno, es un colaborador de la compañía, que esté mal, entonces las empresas que cuidan a sus empleados, es como, sería también parte del salario emocional, ¿no? porque lo estás cuidando, lo estás dando, entonces, lo estás cuidando, o sea, yo soy director también de ICA, quería contarles que estoy comercializando el producto. En cualquier momento, en cualquier momento. Estudié, estudié, estudié un poquito, y la idea es que, digo, bueno, tenga, sienta la contención, que aunque tenga un problema que sea externo a lo laboral, también siente el apoyo, y la verdad que eso es buenísimo, que se lo brinda su compañía. Vamos a, salvando, por favor, todo tipo de distancias, como cuando la empresa, dentro del paquete de beneficios, dice, vas a tener la cobertura médica tal, que tiene tal beneficio, no sé, tal 510, 6.010, que tenga oro, plata, según la, según la cobertura que te toque, en este caso, tiene el servicio incorporado de, de tu empresa, de ICA Internacional, donde va a tener, un soporte, que interesante, ¿no? o sea, está buenísimo. Sí, y es un soporte que es 24 horas al día, atendido siempre por psicólogos, entonces, cualquier, cualquiera fuera la índole del problema, siempre hay una escucha, hay una escucha atenta, hay una escucha profesional, se sabe preguntar, se sabe escuchar, se sabe dirigir, sí, se sabe eventualmente evaluar riesgo, que esta es una de las cosas que también hacemos en cada una de estas llamadas, ¿no? que es una evaluación de riesgo, porque si bien, de repente, una persona nos puede llamar porque, bueno, está por firmar un contrato de alquiler, y quiere que este contrato sea revisado por un abogado, por un profesional, o por un escribano, también esta persona puede llamar por una situación mucho más crítica, a lo mejor hasta con intenciones de, de dañar su vida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, siempre hay un análisis de riesgo, solo nos manejamos internamente con muchos protocolos, que fueron desarrollados afuera, y que se van actualizando permanentemente, y que por supuesto también se van cotejando con las leyes de cada uno de estos países, ¿no? Pero, la intención siempre es estar atento a cualquier situación extrema de daño, de daño para sí mismo, para terceros, para la organización, ¿por qué no? La organización es el primer cliente, ¿no es cierto? Es la persona que nos contrata, y que espera que nosotros la cuidemos, cuidando a su gente. Entonces, de esta manera, y con este análisis de riesgo, nosotros acompañamos el bienestar y la salud emocional también de la organización. Muy bueno. Y el colaborador, si tiene algún tipo de inconvenientes, como decíamos, en su hogar, también es extensiva el servicio a un hijo o a la esposa o algo así, o no es solamente porque se ha empleado una compañía, colaborador de una compañía, solamente a esa persona, a ese legajo, sino también a su grupo familiar. Exactamente, exactamente. El grupo familiar está contenido de la misma manera, cuando hablamos de grupo familiar, siempre hablamos de grupo familiar conviviente, ¿no es cierto? Sería muy difícil abarcar, y casi imposible, abarcar a la totalidad de la familia. No, no, por supuesto, estamos hablando de, por ejemplo, si es un matrimonio a la esposa o esposo, y a sus hijos, por ejemplo, que conviven en el hogar. En el hogar, si convivo con mis padres, y bueno, también alcanza a mis padres, si convivo con un hermano, y nos ha ocurrido alguna vez, de atender hasta un empleado que vive en casa, y que está atravesando una situación crítica, y que esto afecta a la familia, ¿no es cierto? Porque bueno, es parte integrante de esta familia, y parte del sistema, que permite que la familia funcione adecuadamente, y hemos atendido también, comprendiendo el entorno, hemos atendido a alguna persona conviviente, que no es precisamente un familiar. Pero es amplísima la tensión, nosotros hemos incluido a lo largo de los años, y yo creo que te lo comenté, el día que conversamos, que incluimos, sobre todo desde pandemia, hasta consultas veterinarias, porque entendemos que, qué sé yo, el gato, el perro, la familia, empezó a formar parte, y sobre todo en los últimos años, en donde la gente tiene menos hijos, y más mascotas, que es una tendencia internacional, uno camina por calles europeas, y ve que la gente saca a pasear, en un carrito, y uno mira el carrito, y en el carrito está sentado el perro, no está sentado el hijo, y claro, por ahí para nosotros es muy sorprendente, porque todavía no lo he visto acá, el carrito pasea perros, pero bueno, siendo la mascota, alguien, un integrante de la familia, de repente también, la gente necesita, según cambios de conducta, de alimentación, y demás, hacer algún tipo, algún tipo de consultas, y las brindamos. Yo tuve que llevar a Violeta, el día viernes, a la veterinaria, para que la bañen, y la revisen, porque tenía un temita ahí, y la revisó, no tenía nada, y me tuve que ir a trabajar a un bar, durante dos horas, esperando que a Violeta, nuestro integrante de la familia, que Violeta, imagínate que no es mi hija, sino que es mi mascota, pero así, mis hijas, me dejaron entrar a casa, después con una sonrisa, si no, una sonrisa, tal cual, si no no podía volver a casa, así que imagínate, si es importante. Porque bueno, son parte de la familia, absolutamente, talmente. Te presento a Guillermo Alijas, que es director de consultoría, de Grupo Generadores, y columnista también de radio, pero después de tu nota, viene la columna de él, pero siempre colabora, con alguna pregunta interesante, y aparte le encanta participar, columnista número uno. ¿Cómo va, Guillermo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Mabel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Te venía escuchando atento, me enganché a lo último del reportaje. Se me ocurre preguntarte dos cosas. ¿Cómo encuadra la actividad de esta organización? Bueno, vos representás a Latinoamérica, es una organización más global. ¿Cómo encuadra esto en los conceptos de responsabilidad social y empresarial, o lo que ya estamos hablando de sustentabilidad? O sea, RCE ya un poco está siendo reemplazado por la sustentabilidad. ¿Cómo incorpora esto en los planes de RCE de las empresas? Y la segunda que te quería comentar, por ahí lo comentaste, y peco tarde con la pregunta, ¿cómo es la monetización? ¿Cómo logran el proceso de comercialización y monetización de los servicios? Porque no es solamente el teléfono 7x24 para estas ayudas, hay entrenamiento, capacitación. Entonces, te preguntaba, ¿por qué es el enfoque de RCE o sustentabilidad? Y el segundo es lo que tiene que ver con la monetización. Mira, arranco por la pregunta inicial. Yo creo que este es un producto que está completamente alineado con RCE. O sea, absolutamente. O sea, esto tiene que ver con el cuidado. Es un concepto muy ecológico, si se quiere. En donde, por otra parte, tiene algo que me parece sumamente interesante, que es un tipo de beneficio que recibe la organización completa. Vos viste que a veces hay beneficios que son para un sector de la organización o que apuntan a los sectores menos favorecidos dentro de la organización. Y este es un producto que de alguna manera nos iguala como individuos, como ser humano. O sea, es un producto para el ser humano. Y ya no importa la posición dentro de la organización. Y en eso yo creo que sí tiene un efecto muy interesante dentro de lo que es la responsabilidad social. Entiendo que de repente la responsabilidad social hoy se trabaja de una manera distinta. Sobre todo trabajando sobre los sectores menos favorecidos. Pero yo insisto que en cada una de estas organizaciones tenemos, bueno, afortunadamente el que pertenece a la organización tiene la suerte de estar protegido por esa organización. Pero también hay muchos segmentos. Y yo siempre pienso, pero desde el día cero esta fue una sensación muy, a ver, como muy disparadora de mi entusiasmo, de mi motivación dentro de esto. Es para, me imagino, un empleado nero o no sé, que vive en un valle sanjuanino o que vive en Cajamarca. la sorpresa y la gratitud de recibir de repente el llamado de un abogado para asesorarte. O sea, cuando a lo mejor en su vida se topó con un profesional, ¿sí? Que estuviera a su servicio. Entonces, me parece que en ese sentido tiene como un efecto social, no sé, para mí es maravilloso, ¿sí? Nos ha ocurrido de repente con gente que ha tenido problemas de salud serios en donde si bien tienen una buena obra social por pertenecer a una empresa importante, no saben cómo gestionarse dentro de la empresa. Entonces tuvimos, recuerdo siempre una situación de un chico que estaba dializado permanentemente y bueno, necesitaba hacer un trasplante y bueno, vivía en un lugar muy recóndito y entonces no recibía gran atención más que la dialización que se hacía en la ciudad principal y logramos hacer mediante, bueno, mediante la ayuda y la información que le fuimos brindando de cómo manejarse internamente, logramos que ese chico pudiera venir a Buenos Aires y hacerse un trasplante. Ah, qué bueno. Sí, fue uno de los, ¿viste esas cosas que decís? Qué bueno que logramos esto, ¿no? Porque tenía papás que eran prácticamente analfabetos, entonces no sabían cómo hacer una carta de documento, no sabían cómo gestionar absolutamente nada. Estaban bastante abandonados en este sentido, porque hay que entender que estas cosas también pasan, ¿no es cierto? Qué bueno que ustedes pudieron y que la empresa donde este chico trabajaba apostó también a tener ese servicio para él, A tener ese servicio, absolutamente. Hay que analizar las dos partes, que son empresas con propósito, con conciencia social y ustedes que son obviamente el canal para que puedan colaborar con todos los empleados y tener los contenidos. Y la otra parte, disculpame por el... Y la otra parte, la otra parte pregunta Guille, porque ya no... Rápidamente la respondo. No me di cuenta, perdón. Rápidamente la respondo, en general, son programas capitados, en general se cobra una cápita, un valor cápita por empleado por mes o por trimestre o por año, eventualmente, según también la magnitud de la empresa, ¿no es cierto? suelen ser programas muy económicos, muy económicos, porque uno, por supuesto, como todo cálculo actuarial, uno conoce de alguna manera la... el índice de utilización promedio y en función de eso se puede brindar un programa muy completo con un precio muy accesible. Y en cuanto a lo que es capacitación y otros servicios, en general, algunas empresas incluyen ya dentro de la cápita cierta cantidad de capacitaciones y después hay una serie de servicios que están incluidos, ¿no? Como los reportes estadísticos mensuales cuidando la confidencialidad, el desarrollo de artículos que siempre tienen que ver con el bienestar y eventualmente tienen que ver con fechas claves y si no, cuando hay incidentes críticos que son situaciones traumáticas que a veces viven las organizaciones donde pueden perder la vida a alguna persona o puede haber un accidente trágico o, bueno, atravesar por alguna situación puntual que no quisiera cerrar hablando de tragedias, pero, bueno, en ese caso se contrata directamente y se cotiza ese servicio. Porque, bueno, es muy difícil de cotizar porque a veces, no sé, trabajamos, ahora, por ejemplo, tenemos una intervención en un lugar lejanísimo de Perú, entonces, a priori es muy difícil cotizar esto, pero sí, tenemos profesionales en toda la región, tenemos una amplia cantidad de profesionales, tanto psicólogos como abogados, nutricionistas, contadores, bueno, profesores de educación física, coaches, bueno, tenemos un poquito de todo, todos estos servicios. Un lujo y te súper agradezco y, bueno, que sea con muchos éxitos y espero que pronto nos cuentes la incorporación de más países, más servicios o algo que hayan diversificado y tengamos otro espacio más como para poder seguir avanzando sobre esto, que la verdad que el cuidado y la contención de los colaboradores es fundamental. Así que, felicitaciones y, bueno, muchísimas gracias, Mabel. Gracias a ambos, José. Gracias por el espacio. Un gusto. Igualmente. Como vieron, la verdad que la súper nota y qué bueno lo que decíamos anteriormente, el salario emocional, que las empresas tengan en cuenta al colaborador de esta forma. Así que, la verdad, muy buena la nota, me encantó. Gracias, Martín, nuestro tincho de Estefano, nuestro productor. Vamos a...